de este partido, de aquí vendrá la oportunidad para las caribeñas, vamos a ver quién le pega, seguramente será Ada Molecún, Ada Molecún, sí señor, así es, la nueve, Olufolasá de Ada Molecún, de la Universidad del Sur de California, de los troyanos que de cariño le dicen Ada, aquí viene el tiro, el balón se estrella en la barrera, ya que tire otra no, porque normalmente no la llega a centro, se quedó, se quedó en la marca y la guardameta duró todavía, Tamayca aquí, eso es penal, eso es penal, aquí y en cualquier lado, desde luego se olvida la defensora mexicana y alcanza a enganchar a la jamaiquina para que el árbitro de este partido, Paritza Guerra, pues marque el penal, Robert. Habíamos alabado en los primeros minutos la entrega, la salida que tenía por la izquierda Mía Suasua, ya falló una y esta, es una patada grotesca contra la jugadora, buscaba la pelota pero se atraviesa la pierna de la jamaiquina y Suasua, a ver si no termina lastimándose, también le pega de lleno, seco a la jugadora rival y es un penal claro. Una falta de concentración importante de Mía Suasua con esa patada por atrás para Natoya Atkinson, la autora del único tanto por parte del cuadro de Jamaica y ahí desde los once pasos se perfila Adam Olecún para cobrar la pena máxima. Yo si fuera Pedro López la invitaría a tomar un guarda en la banca, que descanse y Adam Olecún lista para hacer el gol que acerque un poquito, al menos le dé esperanza, ánimos al equipo de Jamaica. Debe haber sacado tarjeta, ya lo estaremos confirmando, sí, ¿verdad? Ahí está. Carita Guerra diciéndole a la arquera, no te me muevas antes. Y aquí vendrá, atención, aquí viene Adam Olecún, perfila, mete, tiro, gol, 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 perfectamente bien ejecutado. Engañando a Itzel González que se vence, lo tira suavecito, no hay que volverse loco, loca en este tipo de disparos, simplemente tener la paciencia, la colocación y el equilibrio mental para poder cobrar de esta manera. Excelente cobro, ¿eh? Por el centro el gol de Olufolazade a Adam Olecún. Ahí estaba la oportunidad que hace efectiva y Jamaica anota el segundo. Le está ganando México cuatro goles a dos, pero las jamaiquinas con mucho control y coraje están haciéndose notar en el partido. Ahí vemos la repetición de la anotación, se queda Mía Suazwa inmóvil, incrédula ante lo que acaba de suceder y es que se equivoca de manera garrafal en esa última jugada, no había necesidad para soltar una patada al tobillo por detrás y ahora Jamaica corta las distancias cuando ya vemos un cambio más. Sale con el número cinco la capitana Atkins y ingresó al terreno de juego con el número ocho Danik Wilson. Correcto, gracias mi querida Esther.